Day Vázquez sabía de la corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo, así lo había revelado. La exesposa de Nicolás Petroba advirtió meses antes sobre el caso que le explotó al gobierno de Gustavo Petroba a inicios de 2024. La Unidad para la Gestión del Riesgo vivió un nuevo capítulo en el caso de corrupción por la compra de los 40 carrotanques para el suministro de agua en la Guajira, debido a las declaraciones de su exsubdirector Sneijepinilla, en la que habla de sobornos a congresistas como el senador Iván Name y el representante Andrés Calle. Sin embargo, uno de los detalles que más llama la atención del caso es que Day Vázquez, exesposa de Nicolás Petroba, ya sabía desde hace meses lo que ocurría en la entidad, las enormes sumas de dinero en efectivo que se movieron para el contrato y el entramado en general. Cabe recordar que la mujer es la testigo clave de la Fiscalía contra el exdiputado del Atlántico, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito durante la campaña de Gustavo Petroba la presidencia en 2022, en la que también aparece el mandatario involucrado. Day Vázquez lo advirtió. Aunque el escándalo de corrupción en la unidad de gestión del riesgo se conoció a principios de 2024, con las denuncias por los sobrecostos en el contrato para la compra de los 40 carrotanques, todo indica que había personas que tenían conocimiento del tema meses antes. Una de ellas era Day Vázquez, que en su cuenta de X, había escrito que existían irregularidades en la entidad del gobierno, aunque en ese momento no entregó detalles de lo que pasaba en ese proceso de contratación, nombres o empresas. Ojo con la hombre todo se sabe. Feliz día de velitas a todos, fueron las palabras de la exesposa de Nicolás Petroba el 7 de diciembre de 2023, en horas de la mañana, y para el 3 de mayo volvió a referirse al mismo tema, esta vez para ratificar su advertencia con la frase, de nada. Cientos de personas en la red social respondieron a su comentario, con mensajes como, lo dijiste, pocos te creyeron y hoy te dan la razón, gracias Day por exponer a los, decentes, del cambio que hicieron y deshicieron con la hombra, lo dijiste y ahí va saliendo todo. Gobierno corrupto, entre otros. Así fueron los sobornos. Durante una charla con la revista Semana, el ex subdirector de gestión del riesgo explicó cada detalle sobre el entramado de corrupción para el contrato de los carrotanques, con los pagos que se realizaron a los congresistas Iván Name y Andrés Calle, presidentes del Senado y la Cámara, respectivamente. Es ahí cuando nace el contrato de los carrotanques, para poder entregarles a estas dos personas, al Dr. Name y al Dr. Calle. La orden de proveeduría se hace el 12 de octubre, 2023, en un par de horas. Lo que yo hago es que le digo a un contratista que es de la unidad, venga, hágame un favor, présteme 4 mil millones de pesos, dijo. Pinilla agregó que, este contratista me presta los 4 mil millones y son los que yo posteriormente entrego. Había un afán muy grande de entregar el recurso, pero yo no había encontrado la forma de hacerlo, claro, porque no teníamos el presupuesto. El exfuncionario relató la manera como fue a repartir esa cantidad de dinero a los supuestos responsables. La plata me la entregan en efectivo y yo la entrego en efectivo a la persona que envía al Dr. Name, y yo directamente se la entrego al Dr. Calle, finalmente, Zney de Pinilla explicó cuál fue el papel de Sandra Ortiz. Bueno, es que ella era la mensajera, por eso es importante en el proceso. La doctora Sandra fue la mensajera para el tema de Name, para nada más. Fue la persona que Name destinó para que se hiciera la entrega.